Entramos en la recta final del sorteo Pokémon Meraniego 2021. Solo falta una semana para dar los resultados de este gran sorteo. Cinco grandes premios se están sorteando y el sábado 4 de septiembre en mi canal a las 8 en Punta Hora Española, directo con los resultados del sorteo. ¿A qué estás esperando para participar? Vamos a disfrutar del siguiente vídeo. Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos por fin a una nueva videoreacción. ¿Alguna vez habéis conocido, habéis visto un alfabeto de código lioco? Hoy chicos vamos a reaccionar a lo más reciente que ha publicado el gran Othberg Othn en su canal. Vamos a reaccionar al alfabeto lioquero. Vamos a ver qué contenido hay desde la letra A hasta la letra Z. Es un vídeo cortito de 3-4 minutos y vamos a aprender un nuevo alfabeto. Así que espero que os guste el vídeo de hoy. Si es así, a reventar el botón de likes. Todas vuestras opiniones en la cajita de los comentarios y vamos. Vamos a aprender a ver cómo es el nuevo alfabeto. El alfabeto lioquero. Primera letra, la letra A. De Aelita, el personaje más importante en la serie. Letra B. Los bloques. Uno de los monstruos de Sana más comunes. Letra C. Código lioco A es algo muy obvio. Letra D. El decorado, los destinos de Daddy también, el padre. El padre de Aelita. ¿Qué recuerdos de Franz Hopper, eh? Ah, sí, los lobos posidos por Sana. Letra E. Energy Field. Ah, vale, sí, la energía que tiene Aelita como poder. Letra F. Franz Hopper. A ver, Othberg podía haber puesto más opciones para cada letra. No solo una por letra. Pero bueno. Letra G. Galactic Battle. Oh, mira. Letra H. Hornet. Ah, sí, lo sabéis, pones. Letra I. Impacto. Uy, esto va yendo muy rápido, ¿no? Letra J. Jeremy. A ver, ¿qué hay en la K? Ah, bueno, sí, en la Academia Academy. De ponerle lioco, sencillo. El gran mundo virtual lioco. Que se puede asemejar al mundo de Gorm, en Gormity. Letra M. La marabunta. A mí me encantó ese programa. Luego se le fue de las manos a Jeremy. Letra N. ¿En serio? No hay más palabras. Letra O. Bien, bien. La P. Peter Duncan. Ah, sí. Sí, sí, si os acordáis. La Q de Quest for Infinity. Letra R. Return to the Past. Ah, sí, las vueltas al pasado. Letra S. La Cifosoa. Es Cifosoa. Es Kifosoa. Letra T. La Torre desactivada. Letra U. Madre mía, qué rápido va esto. Ulrich. Me imagino que con las principales letras aparecen los principales personajes. Virtualización con la V. Vale. Con la X. Sana. Con la Y me imagino que Yumi. ¿No? Vale. Con la X, el nombre del villano más importante. El villano principal. De código griego. Con la Y, Yumi. Y con la Z. Tengo curiosidad por saber quién tiene la Z. A ver, zombie. Sí, los zombies. Ese episodio me gustó mucho. Me gustó el alfabeto lioquero que hizo Othberg. Aunque en mi opinión lo he visto un poco simple. Quiero decir, podría haber puesto más opciones por letra. El vídeo en sí es muy cortito. Pero me ha gustado, me ha gustado. Dejadme, chicos, en la cajita de los comentarios si os ha gustado también el alfabeto lioquero. Si añadiríais algo más, si pusierais más opciones por letra, si cambiaríais alguna. Y nada, espero que os haya gustado, chicos. Nos vamos a ver en la siguiente vídeo de reacción. Este fin de... Si puedo, tendréis un nuevo análisis lioquero. Y la siguiente semana, uff. Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Adiós.